Es hermoso, resulta increíble que un pueblo condenado al exterminio por Israel conteste con una canción que en algunos lugares la prohíben que se pase por los medios y que sea tan alegre, no es una... o sea, el desafío está desde la alegría. Rafa, ¿cómo le va? Muy buenos días. Pico, buen día, un gusto saludarte. Fede, buen día. Buena semana para ambos. Bueno, bienvenido. Tenemos varias noticias que me gustaría escuchar de tu voz, de tu análisis. Y la primera esta que llamó la atención, por lo menos a los que seguimos el tema de Palestina, que nos encontramos en los canales de televisión. Hay un canal, Canal 23, que se ocupa mucho de lo internacional, pero en una ensalada donde mezcla un montón de cosas. Y después en medios de comunicación que difundieron que fueron atacada la hinchada de Maccabi de Israel cuando fue a jugar a Amsterdam y que convirtieron en un ataque al pueblo judío y persecución, antisemitismo. Bueno, la noticia, si usted la busca, lo primero que se encuentra es con ese tipo de información. El pogrom famoso, el pogrom, el pogrom, lo han designado como pogrom, como una persecución, porque la definición de pogrom es eso, el intento de aniquilamiento de un pueblo, de una cultura, de un grupo étnico. Es decir, todas las caracterizaciones que quiera, cuando en realidad hablamos de una hinchada fanática, conformada además por muchos soldados, ex soldados, soldados de la reserva, que fueron a Amsterdam siguiendo a su equipo en el Maccabi Tel Aviv, porque también hay noticias ayer de que en el Maccabi Haifa, porque parece que es un equipo que tiene sucursales en varias ciudades y fue allí, el Maccabi Haifa también quemó banderas palestinas y banderas holandesas en el estadio. Hoy esta mañana estaba mirando las imágenes, bastante crudas, por supuesto, así que es una tradición del equipo, famoso por su barra brava, absolutamente racista, anti-árabe, anti-palestina, que predica el odio de la manera más brutal. Y bueno, nos remitimos al informe del jefe de la policía holandesa de Amsterdam, que dijo que los disturbios habían comenzado con la quema de un taxi, el casi linchamiento de su chofer de origen árabe, en lo que es marroquí, y el retiro violento de banderas palestinas de casas privadas de ciudadanos holandeses que las exhibían como objeto de solidaridad a las palestinas y que nada tenían que ver con el partido de fútbol. Entonces vimos estas actitudes absolutamente fascistas, intolerantes, agresivas y violentas, en contra de todo lo que significara árabe o palestino, que después, bueno, vino el partido, vino el comienzo del partido, cuando se intenta rendir un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos por la dana famosa, este fenómeno climático que se desarrolló sobre la provincia de Valencia, de Estados Unidos, en España, perdón, y que significó 214 víctimas fatales, se nos rendía un homenaje con un minuto de silencio y lo único que hizo la única zona de todo el estadio que siguió cantando, que siguió gritando, que siguió manifestando sus consignas, era la barra israelí. Entonces, obviamente, eso... Los hooligans, dicen, para mencionarlo correctamente. Claro, son hooligans, exactamente, son hooligans, son hooligans israelíes. Es decir, acá ni siquiera hay un problema de judaísmo, sino de ciudadanos israelíes que fueron a Ancerdar, teóricamente a alentar a tu equipo, pero que estaba conformado en parte por soldados de licencia o por soldados de la reserva, incluso el Jerusalem Post, uno de los medios más importantes de Israel, dicen que se había debatido y resuelto la inclusión de agentes de la Mossad, teóricamente para proteger a los manifestantes, yo creo que en realidad iban como provocadores, ¿no? Infiltrados en esta hinchada, entre comillas, que viajó a Ámsterdam. Vuelvo a reiterar, digamos, los detenidos del jefe de la policía, es más que elocuente, y estos fueron disturbios generados por los israelíes en Ámsterdam, pero ya sabemos también que aunque ellos sean los provocadores, aunque ellos sean los victimarios, aunque sean ellos los violentos, los que van a romper cualquier equilibrio, independientemente de la ciudad que sea, porque les da exactamente lo mismo, y terminan siendo las víctimas, son estos grupos fascistas israelíes, digamos que son fiel reflejo de lo que es el gobierno de Israel, y que son las políticas del Estado de Israel. Es decir, que han cantado canciones de hinchada, donde hablaban de que ya no va a haber más clases en Gaza, porque ya no quedan niños en Gaza, y festejándolos, te habla gráficamente de lo que es la ideología de estos grupos que van a alterar el orden público a cualquier lugar del mundo. Tanto ha llegado esto, que ahora el primer ministro israelí está pidiéndole a los hinchas que no viajen a París, donde el presidente Emmanuel Macron están recibiendo en este momento a uno de los mayores criminales de guerra de Israel, que es el ministro Smotens, que ha llamado a la limpieza étnica, al vaciamiento de Gaza, al vaciamiento de Ziz Jordán, y eliminar todo lo que suene a Palestino en Palestina, y está siendo recibido por funcionarios oficiales en Francia. Y Macron ha destinado ya a estas alturas 4.000 policías a la protección del partido que Israel y Francia tienen que jugar por esta competencia de la Liga de las Naciones Europeas. Entonces ya están precalentando el ambiente, están previendo lo que puede pasar, y no es de extrañar que esto, si van nuevamente estas barras desquiciadas y fascistas a Francia, puedan generar nuevamente hechos de la violencia que se generaron en Amsterdam, esa es la realidad. Y que después eso se da vuelta, porque el aparato mundial, manejado por el zionismo, el aparato de prensa comunicacional, manejado por el zionismo, y los gobiernos, como el de Macron, terminan dando vuelta y diciendo que los judíos son perseguidos en cada lugar donde van a jugar ese equipo de fútbol. También lo ratifican las lamentables declaraciones del rey de Holanda, del rey de Holanda, que declaró, les fallamos en la Segunda Guerra Mundial y estábamos fallando de nuevo ahora al pueblo judío. Entonces es una genuflexión absoluta a lo que hace y deja de hacer el Estado de Israel, porque existe ese condicionamiento de que en la medida que fueron un Estado donde muchos colaboraron con los nazis, incluso hoy tienen el peso de la culpa perfectamente aprovechada desde el Estado de Israel también, porque es una extorsión permanente, pico. Entonces es lo que pasa con Alemania, y eso lo ha dicho el Estado de Israel. Espera, espera, déjame que mencione ahí ese rey está casado y su reina consorte es argentina, es máxima sorreguieta. Así es, así es. Y eso también tiene una historia muy negra, esa familia sorreguieta, porque su padre fue ministro de Videla y tuvo una activa participación como civil en la dictadura militar. Digo... Así es, así es. Que hacen series, yo la vi, la de Máxima y todo lo demás, donde se ve por ahí la posición de algunos sectores de Holanda, de Países Bajos, como le dicen ahora, impidiendo que Sorreguieta fuera el casamiento de Máxima con el rey, pero ahí hay todo un entramado, después pudo ir, entrar ahí un entramado político que se resuelve de lo ideológico y de lo económico. Por eso las declaraciones del rey de Holanda no... A mí no me espantan, sino que... No, ni sorprenden. No sorprenden, eso. Pero bueno, me gustaría, me gustaría, si tenés otra información urgente, pasala nomás, pero me gustaría un análisis tuyo, porque hay millones de análisis con respecto a qué va a pasar con Israel, Palestina, Líbano, Siria, los ataques que está implementando Israel en el Medio Oriente, con la asunción y el triunfo de Donald Trump, como dicen ellos, y que la semana pasada no lo pudimos analizar. No, perfecto, Pico. Es muy atinente conversar un poco de lo que puede significar y esto obviamente va a marcar un punto de quiebre en lo que ha sido la actual política norteamericana del gobierno de Joe Biden, que ha sido de una consecuencia absoluta hacia las políticas del Estado de Israel, perdón, en tanto provisión de armas, en tanto apoyo en los organismos multilaterales, en las Unidas, en el Consejo de Seguridad, es decir, Israel en realidad subsiste por este veto, por esta alianza con países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, la propia Holanda, entonces, casualmente además vienen países donde viene creciendo una derecha absolutamente fascista y la asunción en el próximo mes de enero de Donald Trump por supuesto va a significar imponer una impronta en la expectativa de todos mucho más dura, pero también con cierta con ciertos plazos, te diría, para significar porque lo que menos quiere Donald Trump en realidad es la continuación de los conflictos militares, la cuestión es a qué precio o qué precio pretende imponerle a las partes, qué puede llegar a imponerle a Palestina para aceptar una paz en términos absolutamente desmeritorios, te diría de alguna manera, porque recordemos que Donald Trump fue el gran propiciador de los acuerdos de Abraham durante su primer no gobierno que significó un proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre el Estado de Israel y algunos países árabes, el EAS en Marruecos, el EAS en Emiratos árabes unidos, el EAS en Bahrein, ya tenía relaciones plenas con Egipto, ya tenía relaciones plenas con Jordania y se desbarató y se desbarató la normalización en su momento con Arabia Saudita que estaban bastante encaminadas precisamente por el estallido en la Franja de Gaza y por esta incursión militar que el grupo jamás realizó en territorio israelí con los resultados que ya conocemos. Entonces, existe por supuesto la aprehensión y han existido frases de Trump candidato diciendo bueno, que Israel termine rápido el trabajo porque queremos que eso esté absolutamente detenido el conflicto de carácter militar el día que yo asuma la presidencia de Estados Unidos. Entonces, eso de alguna manera puede ser interpretado y me parece que sí lo es como una carta blanca para hacer a Benjamín Netanyahu, es decir, incrementar el proceso de limpieza étnica, estamos viendo noticias aterradoras de lo que acontece en la Franja de Gaza donde se sigue desplazando la población, donde se sigue bombardeando tiendas de campaña, es decir, un recrudecimiento absoluto de las condiciones humanitarias que el Estado de Israel con este genocidio está llevando adelante en contra de la población civil en la Franja de Gaza. Entonces, obviamente, Netanyahu está apurando los tiempos antes de que asuma Donald Trump para que el propio Trump se encuentre con mayores acontecimientos sobre el terreno que permitan al Estado de Israel tomarse una parte de la Franja de Gaza tal cual es su intención. Recordemos que el yerno presidencial norteamericano Jared Kushner dijo que él pensaba que sería muy bueno ver grandes proyectos inmobiliarios y de turismo en la Franja de Gaza para todo el mundo, por supuesto como nuevo territorio incorporado a Israel y existe claro y existe toda una fantasía de gente que en Estados Unidos incluso está vendiendo terrenos en la Franja de Gaza para el momento en que deje de ser territorio palestino. Entonces, que fue el primer impulso que ganó esto cuando la intención manifiesta del Estado de Israel era vaciar la Franja de Gaza de Palestino para dirigirlos a la península de Sinaí y vaciar Cisjordania de Palestino para enviarlos a Jordania que con suerte y con buen criterio Jordania y Egipto se negaron de manera absolutamente fehaciente diciendo que cualquier intento en ese sentido era causa de guerra para los dos países. Pero esa sigue siendo la intención porque sigue siendo la intención de controlar el gas en Gaza Marina y a 16 millas náuticas de la costa de la Franja de Gaza sigue siendo sigue ejerciendo Israel el dominio absoluto sobre las costas palestinas que le impiden llegar a sus recursos naturales porque eso significaría un estallido económico para Palestina de dimensiones tremendas que podría otorgar a la calidad de vida del pueblo palestino un cambio absolutamente superlativo y un giro de 180 grados y pasar de un estado de miseria que le impone el bloqueo de Israel y que le impone la opresión israelí a un estándar de vida infinitamente más humano más pleno y con mayor posibilidad de desarrollo por supuesto entonces son todos los aspectos que hay que abordar en este genocidio y en este intento israelí por apropiarse del territorio palestino donde además está jugando un factor que se va asentando cada vez más pico que es la interna israelí es decir son cada día más las manifestaciones son cada día más los pedidos de renuncia la expulsión del ministro de defensa por parte de Benjamín Netanyahu por pérdida de confianza es porque Joab Gallant el que era el ministro de defensa israelí un general de ejército manifestó sus críticas abiertas a Netanyahu porque Netanyahu se niega a cualquier tipo de negociación incluso para la liberación de rehenes israelíes es decir creo que quedan 111 prisioneros en manos de Jamás pero Netanyahu se niega a cualquier tipo de negociación lo que ha llevado incluso a Cátar a rescindir su acuerdo su condición de mediador hasta que estén dadas las condiciones y ambas partes resuelvan de buena fe reiniciar un proceso de diálogo que pueda permitir la liberación de los retenidos por jamás y que esto pueda de alguna manera pacificarse a través de una tregua que puede ser de un tiempo determinado pero con posibilidades de expandirse hacia el futuro y esa amenaza de paz es el peor peligro para Netanyahu entonces eso tampoco podemos perderlo de vista porque Netanyahu depende del caos depende de la guerra depende de no privilegiar al frente interno sino obligar al frente interno a seguirlo en esta aventura absolutamente genocida criminal y que sigue tragándose todos los días cientos de vidas palestinas y ahí me gustaría pensar varias cuestiones estos días veíamos que están llegando barcos rusos y va a llegar un barco de China a apoyar y romper el bloqueo cubano y cuando vos hablabas de lo que podría ser una palestina libre el apoyo y la integración y la solidaridad de los BRIC podría ayudar a salir al pueblo palestino con mayor rapidez y realmente se establecieran términos de paz y términos de respeto a los espacios territoriales de cada uno digo yo pensando de una manera esperanzadora que salidas hay lo que pasa que la intención de Netanyahu y quienes lo apoyan es la del exterminio esto hay que decirlo claramente y en ese sentido quiero decirte que yo estoy participando de la construcción de una herramienta política no electoral que tienda puentes que se llama plataforma hicimos el primer plenario abierto el día 8 de noviembre el viernes y el tema de palestina fue inicial y bueno y vamos a hacer todo lo posible son compañeros de distintas fuerzas políticas sociales y sindicales que nos pusimos de acuerdo en apoyar de alguna manera para que el campo popular la izquierda nacional pongan el nombre que quiera participe del apoyo a palestina en esta semana que es de solidaridad con palestina del 20 al 29 eso es eso es extraordinario pico porque lograr hacer que muchos compañeros referentes todos salgan de sus trincheras particulares partidistas para incorporarse a espacios de confluencia es vital para poder generar otros consensos para poder generar otras otras bases para poder programar más allá de que cada uno siga participando de cada espacio político generar estos espacios es realmente importante en un momento en que la oposición no ha sido capaz de dar respuesta satisfactoria a las grandes demandas que tiene el pueblo argentino pico así que felicitaciones por la iniciativa porque eso simplemente es extraordinario no no es para mí es como militante una obligación y sabes que pasa que como vos decís nadie se opuso pero si uno no lo incentivaba de alguna manera no se trataba ese tema de lo que no se habla no existe y es gente solidaria entonces como no plantearlo y sumar sumar más gente así que a mí me me pone contento porque un espacio comunicacional tiene que servir para visibilizar los los temas las ideas las causas pero también además de visibilizar poner en debate y sumar gente para las causas nobles para las causas humanitarias tómeselo como quiera el apoyo al pueblo palestino Rafa como todos los lunes muchísimas gracias por tu información tu capacidad de síntesis y nos estamos encontrando en cualquier momento un gran abrazo pico gracias por el espacio un gran abrazo y nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes hasta pronto